Hola, Dios te bendiga, te doy la bienvenida nuevamente a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar leyendo el capítulo número 7 del Evangelio según San Juan y leeremos los versículos desde el 32 hasta el 36 bajo el título Los fariseos envían algo a Ciles para aprender a Jesús. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de leer nuevamente tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, Señor, a hablar conforme a tu voluntad, Señor, a transmitir el mensaje que tú quieres, Señor, dar a tu pueblo a través de esta porción de las Escrituras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Así que leemos Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraron de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron algo a Ciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. A donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí. A donde se irá este que no le hallaremos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, vemos aquí que continuaba Jesús allí en el templo enseñando a las personas en el día de la fiesta de los tabernáculos. Y dice que ya los fariseos movidos por las murmuraciones del pueblo, sabiendo que ya el pueblo estaba creyendo en Jesús como el Cristo, se sintieron tan amenazados que enviaron a los alguaciles a prender a Jesús. ¿Quiénes eran los alguaciles? Eran guardias romanos. Eran autoridades civiles para poner orden en la ciudad. Y entonces Jesús, en medio de esta situación, comienza a hablar de su muerte. Comienza a profetizar de su obra en la cruz, de su muerte y de su resurrección. Y las palabras de Jesús causaron mucha polémica, mucha interrogante, muchas preguntas, porque los judíos, a pesar de que se sentían y se creían más estudiados, más preparados y más capacitados en las escrituras, que Jesús la mayoría del tiempo no podían entender el lenguaje de Jesús, porque Jesús les hablaba en un lenguaje muy espiritual, al cual ellos no podían tener acceso al no tener la revelación del Espíritu Santo. Y entonces vemos que Jesús les dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Es decir que Jesús les está diciendo, todavía me quedan unos días, todavía no es el momento de mi muerte, pero luego voy a regresar al que me envió. ¿Quién fue el que lo envió? El Padre Celestial. Jesús con estas palabras estaba profetizando su muerte y su resurrección, su regreso a la presencia de Dios. Y también les dice, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podéis ir. Y estas palabras tienen un gran misterio, incluso para los judíos. ¿Qué significa que los judíos lo buscarían? Y esto me llama la atención porque en este caso Jesús no estaba hablándole a sus discípulos, sino que le estaba hablando a los judíos. Y cuando les dijo, me buscaréis y no me hallaréis, esto podía tener un doble sentido. Primeramente por el hecho de que como Jesús al morir resucitó, no se halló el cuerpo de Jesús. Es posible que los judíos comenzaron una investigación para buscar el cuerpo de Jesús, para encontrar el cuerpo de Jesús. Y por eso les dijo, no me hallaréis. Pero aún más todavía significa el hecho de que como los judíos no reconocieron a Jesús como el Cristo, ellos iban a seguir en la búsqueda del Mesías y no lo iban a hallar y no lo iban a encontrar porque ya tuvieron al Mesías junto con ellos y no lo reconocieron como Mesías, sino más bien lo acusaron, lo persiguieron y lo mataron. Y Jesús además les dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Explicándoles a ellos de que Jesús pertenecía a Dios y que ellos por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, no podían ir a Dios. En otras palabras, si no es creyendo en Jesús como el Cristo, si no es a través de Jesús el Cristo, no podemos ir a Dios. Tristemente hay muchas personas que quieren acomodar las verdades espirituales a su propio deseo, a su propia situación y dicen que lo importante es llegar a Dios de cualquier manera, ya sea por un camino, ya sea por otro, ya sea por una religión, por una fe o por otra. Pero esto no es verdad y no es real. Nosotros no podemos ir al Padre si no es por medio de Jesús. Jesús iba a regresar al Padre y Él solamente es el camino para ir al Padre. No hay otro camino para ir a Dios que no sea a través de Jesús. Por eso Jesús les decía a estos judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por sus propias fuerzas, ustedes no pueden ir. En otras palabras, si no es creyendo en mí, si no es a través de mí, ustedes allí no podrán ir. Y estas palabras vemos que causaron muchas interrogantes en los judíos y decían, ¿qué significa esto de que me buscaréis y no me hallaréis? ¿Y qué significa esto de que a donde yo voy no podéis ir? Ellos no lo podían entender porque eran palabras muy espirituales y se preguntaban diciendo, ¿será que lo que quiere decir es que va a ir a los griegos y le enseñará a los judíos que están en medio de los griegos? Y sin darse cuenta, a través de estas mismas preguntas, ellos mismos estaban profetizando lo que iba a suceder y el curso que iba a tomar el cristianismo después de la resurrección de Jesús. Porque como los judíos rechazaron a Jesús, entonces el Señor fue a llamar a los gentiles, lo cual también estaba profetizado en las escrituras. Y por eso es que vemos que luego el Nuevo Testamento no se escribió en hebreo ni en arameo como el antiguo, sino que se escribió en idioma griego. Y realmente donde más prosperó el cristianismo fue entre los gentiles. Y ese fue precisamente el ministerio del apóstol Pablo. Así que de cierta manera, ellos profetizaron correctamente. Jesús iría a los gentiles, Jesús iría a los griegos, pero no en cuerpo como ellos pensaban, sino a través de la iglesia y a través de su Espíritu Santo. Y tristemente, ellos todavía están buscando a Jesús y todavía no lo han podido encontrar. Y precisamente por no haber creído, por no haberla recibido cuando Jesús estuvo, pues entonces muchas de estas personas van a caer bajo el engaño del anti-mesías, del anticristo, que va a venir en los últimos tiempos engañando a muchas personas y engañando a los mismos judíos que van a creer por un tiempo en él. Sin embargo, cuando vean que este anticristo va a profanar el templo y que va a levantar una estatua, un ídolo allí mismo en el mismo templo, entonces es que se van a dar cuenta de que cometieron un error terrible al poner su esperanza en él. Y entonces es que muchos van a despertar y van a entender que Jesús, al que ellos mataron y crucificaron, ese era el Cristo al cual estaban esperando, al cual cuando vino no le conocieron y al cual tristemente rechazaron. Y muchos lamentarán y se arrepentirán en aquel momento. Por eso es que tú y yo debemos orar por el pueblo de Israel, debemos orar por los judíos, porque aunque ellos cometieron muchos errores, ellos fueron y todavía son el pueblo escogido por Dios. Son la nación que Dios creó desde sus inicios y formó para su gloria y para su alabanza. Y tristemente ellos, por haberse alejado en su corazón de Dios, rechazaron al Mesías. Pero esto más bien vino a ser bendición para nosotros, que en este caso simbolizamos los griegos, a los cuales fue el Evangelio y los cuales todos hemos sido salvados. Pero nosotros tenemos que orar también por ellos, porque en su tiempo y en su momento, muchos se van a arrepentir y van a poder conocer al verdadero Mesías, que es Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Gracias porque hoy, Dios mío, hemos aprendido, Señor, que no podemos ir al Padre si no es a través de ti, Señor. Que a donde tú fuiste y a donde tú estás ahora, Señor, solamente podemos llegar por medio de ti, por medio de la fe en ti, Señor. Dios mío, oramos por la nación de Israel. Oramos por los judíos en esta hora, Señor. Te pedimos perdón por sus pecados. Te pedimos perdón por su incredulidad, Señor. Dios mío, porque gracias a que ellos te rechazaron, Dios mío, el Evangelio llegó a todos nosotros, Dios mío. Pero sabemos que en los postreros tiempos tú vas a tener un trato muy especial con la nación de Israel y que muchos de ellos, Señor, que todavía te están buscando y no te han podido encontrar, van a poder entender que tú, Señor, eres el Cristo al cual ellos estaban esperando y al cual ellos no conocieron. Oramos para que tú les abras los ojos, Señor, a muchos judíos, a muchos rabinos, Señor, que hoy en día están allí y también están dispersos por otros países del mundo. Que tú atraigas a tu nación a ti, que tú quites la venda, Señor, que hay en sus ojos, que les impide ver, que les impide creer en ti, Señor. Oramos por la paz de Jerusalén, por la bendición de Israel, Señor. Y te pedimos, Dios mío, que en los últimos tiempos, Señor, haya un avivamiento tan grande, Señor, que muchos y muchos y muchos judíos se conviertan a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga mucho y espero que esta palabra te haya edificado. Nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para continuar estudiando el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Dios te bendiga. Chao.